Saludos lectores, El Caribe te presenta las noticias más relevantes. Identifican a dos de los detenidos en operación larva. Dos de los detenidos durante la operación larva fueron identificados y trasladados hacia la sede de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos. Se trata de Luis Jiménez y Eduardo Reyes. La abogada Basilia Rodríguez, quien se identificó como su representante, dio a conocer la información. A presa en grupo que falsificaba tarjeta de vacunación, agentes policiales unidos a la DICRIN en el Comando del Cibao Central de la Policía Nacional, acompañados de representantes del Ministerio Público y Ministerio de Salud Pública, desmantelaron una red que se dedicaba a falsificar documentos desde un centro decopiado en la ciudad de Santiago. El grupo se dedicaba a la falsificación de dichos documentos, ocupando 26 tarjetas de vacunación falsificadas a nombres de igual número de personas. La DNCD ocupa paquetes presumiblemente de cocaína. La Armada de la República Dominicana, agencias de inteligencia y miembros del Ministerio Público incauntaron 248 paquetes presumiblemente de cocaína en las costas de la provincia de Barahona. Agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada dieron persecución a los ocupantes de una lancha que habrían llegado a costas dominicanas procedentes de Sudamérica. A dos meses del retorno a la docencia presencial en los centros educativos públicos y privados, unos 103 maestros y 67 estudiantes se han contagiado con la COVID-19. La información la ofreció este miércoles el titular de la Dirección General de Epidemiología, Ronald Skewes, quien señaló que la cifra no representa preocupación porque la positividad en los planteles está por debajo de 2%. Y en las internacionales, Estados Unidos emite el primer pasaporte con marcador de género X. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la emisión del primer pasaporte con el marcador X en la designación de género para aquellos que no se identifican como hombre o mujer. En un comunicado, el portavoz del Departamento señaló que espera que se pueda ofrecer esta opción a todos los solicitantes de pasaporte de forma generalizada a comienzos del 2022. Puedes ampliar estas informaciones visitando el portal www.elcaribe.com.de www.elcaribe.com.de